Ya queda menos para que el balón eche a rodar en Sudáfrica. Hoy sentimos la roja en el barrio. ¿Debería Valdés estar en la lista de preseleccionados para el Mundial? En la lista sí. Yo creo que Casillas tiene el puesto muy asegurado. Hombre, a mí me gustaría verle porque es bueno. Yo le pondría como segundo portero. Sí. ¿Rotundo? Sí. Lo tiene clavísimo usted. ¿Jugará de titular? No. Me encanta Monos y la voz. Sí. Sí, yo creo que es muy bueno. ¿Tú apuestas por Valdés como portero titular de la selección? No. Ahí yo soy del Madrid. Eso ya es indiscutible. Me voy a la cocina. Quien me conteste correctamente a la siguiente pregunta se llevará este pedazo de balón como premio. ¿Quién es el portero que más veces ha vestido la camiseta internacional? Casillas. Visarreta. ¿Quién? Tu visarreta. Muy bien. El balón es para ti. Oye, hazte unos toques. Menos mal que eres cocinero, ¿eh? Sí. Vamos. Claro que siento la roja. ¿Te estoy sintiendo incluso a ti? Siénteme. Vamos, ¿qué más quisiera yo? El barrio, después de nuestro paso por aquí, ha quedado totalmente teñido de rojo selección. Y a vosotros os veo en los bares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!